El río Torola es uno de los atractivos naturales que muchas familias visitan en vacaciones. Para el sector comercio, este lugar es también una oportunidad para aprovechar la temporada. Desde el pasado fin de semana, la actividad en este río comenzó a aumentar, tanto de turistas como de comerciantes. Nosotros todos los años venimos y gracias a Dios han sido bien, bueno, aquí bien sanamente, gracias a Dios, que no ha habido ni un hogado también todos los años que hemos venido y sí que vengan a disfrutar. ¿En otro inicio de la vacación ya habéis visto un poquito más de gente? Ahorita ya, a partir del miércoles ya comenzó a entrar gentecita, ya desde la mediodía para ya entrar más gente. Pues sí, ojalá primero Dios que todo esté bien y que ya a partir de estos días ya la gente vengan a vacacionar y vengan a disfrutar pues sanamente. Las frescas aguas y el ambiente relajado hacen de este río uno de los preferidos para visitar. La familia Hernández aprovechó el inicio de la vacación para disfrutarlo al máximo. Este año, como muchos otros, dejaron un espacio para visitar el Torola. Ahí pasamos las fronteras para venir hasta acá, porque aquí está calentita el agua para bañarse. Aprovechando los primeros días de la vacación. Sí, estos días porque está más vacío aquí, por eso. ¿Ustedes frecuentemente vienen en vacaciones? Sí, todas las semanas antes venimos siempre. Sí, siempre venimos. Casi todas las veces, sabemos venir el sábado, pero hoy venimos mejor antes. Se llena, ¿verdad? Sí, hay que se llena bastante. Aquí bastante gente. ¿Con quién andas? Con la familia, mi esposa, mis hijos, con ellos. Las expectativas de los comerciantes es que la población les apoye y consuma sus productos. Por eso también realizaron una invitación. Aquí vamos a tener variedades así de platillos. Licuaditos, con piquete, cervecitas bien heladas, pollo guisado, arrocito, pizza, licuado, papita, la verde, todo aquí. Y que yo le digo a todas las familias que vengan a disfrutar sanamente y a disfrutar de las vacaciones. Los comerciantes esperan que al término de la Semana Santa las personas que acuden a disfrutar de las frescas aguas del río Torola asistan masivamente. Pero también es importante hacer el llamado a hacer buen trato a los desechos, ya que de esta forma contribuiremos para que el ecosistema se mantenga saludable y agradable para todos. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.